Bueno, vamos a empezar con la ceremonia total. Bienvenido, no se le vuelve a parar. Vamos, vengan por aquí, no hay que pasar. No hay cosas, no hay que ser nada más. Divide ese momento, divide ese tiempo que nos llevará. Bienvenido, venido, la ceremonia total. Bienvenidos, bienvenido. El plato monstruo, ¿cuánto estará? Junto con su pena, dispuesto a matar. El fuego en la tierra nos casará. El fuego en la tierra nos casará. El fuego en la tierra nos casará. El fuego en la tierra nos casará.